hola viadores y bienvenidos a tradición de alas de papel hoy os enseñamos a elegir el esc que necesitáis para vuestros aviones radiocontrol empezamos bueno en muchas ocasiones cuando tenemos diferentes configuraciones en nuestros aviones radiocontrol evidentemente vamos a utilizar diferentes configuraciones de motor de batería de hélice esto va a hacer que los amperios que esta configuración necesita para funcionar para darnos esa potencia van a ser diferentes y el esc que utilizamos que es el variador en la variedad variador de velocidad va a tener un límite que viene indicado aquí este es de 40 entonces nunca podemos sobrepasar este pico este límite del variador que estamos utilizando porque si no el variador se nos va a quemar y muchas veces no sabemos qué potencia necesitamos bueno pues hoy os vamos a enseñar cómo saber este dato en concreto para vuestros modelos para vuestros proyectos utilizando un aparatito muy sencillo como este que es un medidor de voltaje de amperaje y de vatios vale pues simplemente para hacer esta en esta prueba es muy sencillo vamos a poner el motor en nuestro probador de potencia de motores vale que habéis visto hace un par de vídeos que sacamos pero en este caso no vamos a utilizar la báscula porque no quiero saber lo que empuja ya lo sé ahora quiero saber otro dato entonces vamos a hacer la configuración entonces lo que tenemos que hacer es simplemente cojo nuestro sc lo conecto al motor como de costumbre he cogido uno de 40 para ir un poquito sobrado yo creo que con esta configuración vamos a ir bien y ahora voy a poner mi servo tester que le ha puesto un alargador y lo voy a conectar aquí vale porque no voy a utilizar receptor ni mando simplemente voy a variar la potencia con este aparatito y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a este medidor de voltaje y de de amperaje y de vatios al final y es tan sencillo como fijaros si este es el sc y aquí va nuestra batería pues simplemente este aparatito va a ir entre medias en vez de poner la batería le vamos a poner un lado de este aparato fijaros que tengo aquí el otro x 360 y simplemente le pasó la corriente por aquí y ya está y ahora este aparato va a medir todo lo que está pasando lo pongo así para que lo veáis en cámara vale entonces antes de hacer mayor pruebas mayores pruebas vamos a hacer una pequeñita fijaros que no tengo el hice todavía vale pero vamos a ver si nos empieza a dar ya algún dato ya veis que me está dando 12 voltios que eso es el voltaje que me está pasando la batería es una 3s o sea que tiene sentido pero por ahora tiene 0 amperios porque todavía no está no está funcionando voy a empezar a darle voltaje y ahí fijaros que los amperios empiezan a subir ahora no va a chupar muchos amperios porque no tiene resistencia fíjate 1 con 20 y pico vale 1 con 20 y pico amperios porque como al no tener hélice no tiene resistencia entonces no está chupando amperios ahora le vamos a poner una hélice y vamos a ver qué pasa ahora ya tenemos nuestra hélice de 90 a 50 en este caso le he puesto vale con la 3s y mi sc entonces vamos a fijarnos a ver en el amperímetro a ver qué nos da vale pues yo creo que he visto un valor de 16,5 amperios es decir que para este motor que es un 22 17 con una 90 50 la verdad que con un sc de 40 vamos más que sobrados incluso con un sc de 30 también podríamos ir bastante bien o sea que vamos a cambiar a la siguiente hélice un poquito más grande y a ver qué pasa con los amperios vale pues ahora lo que he hecho es que he cambiado la hélice vale he puesto una 1060 un poquito más grande y con un poco más de paso entonces en esta configuración la la batería es la misma el sc es lo mismo todo lo mismo sólo la hélice la he puesto un poquito más grande debería necesitar más amperaje o chupar más amperaje vale entonces vamos a hacer la prueba a ver qué nos dice vale pues he visto unos 20 amperios y pico y 226 vatios de potencia vale entonces vamos viendo cómo vamos viendo como con una hélice más grande para el mismo motor vamos a chupar más amperios pero bueno en este caso en esta configuración con un sc pues de 30 también iríamos iríamos bastante bien pero bueno hemos utilizado 40 por seguridad y por ir por ir sobrados pero con uno de 30 hubiéramos ido bien entonces ahora voy a cambiar la hélice y le voy a poner una hélice más grande todavía vale voy a poner una hélice de 11 45 cuando mediamos la potencia de los motores visteis que esta hélice con este motor la verdad que daba una potencia brutal nos daba pues en una 3s pues casi un kilo y medio o cerca del kilo y medio de potencia ahora lo que es normal que pase es que esos amperios que se necesitan o que está chupando esta configuración suba vale entonces vamos a ver cuánto suben vale pues no ha llegado a 27 amperios en este caso es decir que para esta configuración un sc de 30 pues quizá vaya un poco justo entonces hemos hecho bien en poner un sc de 40 pues ahora hemos puesto una 1060 pero en este caso es tripala vale y vamos a ver qué amperaje necesita esta configuración también utilizando en 3s vamos a ver vale pues unos 27 27 y pico de amperios ha salido en este caso bueno pues como habéis visto es muy importante que vosotros tengáis en cuenta estas configuraciones podéis utilizar los valores que os acabamos de compartir por si vosotros utilizáis este este motor el 22 17 por ejemplo con este tipo de hélices ya más o menos tenéis una idea de qué amperaje está utilizando esta configuración para saber si vuestros sc son los correctos y si necesitáis tener uno un poco mayor y si no pues también podéis adquirir uno uno de estos que simplemente para medir amperios y los vatios de vuestra configuración que la verdad que son económicos y son bastante útiles espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así no te olvides de dejarme un like y por supuesto si quieres ver más contenidos de este tipo pues te puedes suscribir al canal de forma totalmente gratuita muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima viador